Está por ahí a través de las plataformas digitales en México y los Estados Unidos Centro y Sudamérica y hasta donde llegue la señal compadre, claro que sí De las grabaciones del imponente carácter norteño Para que se pongan a bailar todos y cada uno de ustedes en esta noche Se llama La Mañana que se fue La Mañana que se fue No se romó bien la puerta Como dejando entrever Que quería que la siguiera Y así pude comprender Que sí comprendí de veras Y la sabana tiré Para ir detrás de ella Y La Mañana que se fue No cerró muy bien la puerta La mena se iba a correr Y escuché mi voz interna Que me gritaba la orden Para que me detuviera Y así pude comprender Que sí comprendí de veras Que seguía esa mujer Ya no valdría la pena Y La Mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Esa mañana Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Yo a mi corazón Yo a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Yo a mi corazón La Mañana que se fue No cerró muy bien la puerta 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 Esa mañana Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Yo a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Yo a mi corazón La Mañana que se fue No cerró muy bien la puerta Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Yo a mi corazón Esa mañana por aquella puerta Deje que se fuera Esa mañana se quedó muy solo Yo a mi corazón La Mañana que se fue No cerró muy bien la puerta ¡Fuera! Complaciendo para ustedes en esta noche Muchísimas gracias